¡Susival! ¡Susival! En Esquina Roja Con un peso de 57 kilogramos Otra vez el mejor entrenador de México Team de Remosillo, Sonora Cristian Kiki Jornillo Corregimos Esta, este pepante Es A6 Así es Jesús, gracias por seguir la transmisión Es un esfuerzo que uno hace también Cansa estar parado aquí Cansa también la garganta Y a veces uno no sabe ni qué decir, ¿no? De lo que está aquí viviendo, pero... Pero arriba a Nabojoa, claro que sí Nabojoa, Sonora, tierra del Johnny Boy El campeón más grande que ha tenido Hermosillo, Sonora Y me refiero a grande en el peso No, Sonora, perdón, ¿no? Me refiero en el peso porque Ha sido el campeón Super Welter 154 libras Aquí vemos Olivo Dando demostración de lo que sabe, ¿no? Primer asalto Aquí vemos una guardia muy abierta de su rival No es cuestión de tiempo, yo pienso que... Esta pelea se puede terminar rápido, ¿eh? ¡Eso! 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 Vimos la variedad de golpes de Olivo Como... Pues... Hijo de Alfredo Caballero, ¿no? Se vale decir, ¿no? Mentor, su hermano va a ser el estelar de la pelea Aquí Kiki está demostrando, miren, con gran variedad de golpes Todo lo que sabe hacer Todo lo que sabe lograr Y... Y es cuestión de tiempo, yo creo, para que se acabe Ya está bajando su rival a las manos No veo para qué Es el primer asalto, ¿no? Un saludo a Masiaca Leiva Y pues vamos a ver qué tanto dura esta pelea, ¿no? Yo creo que Kiki Olivo, su técnica está por encima Ahí vemos la calidad, ¿no? Imagínense entrenar con el Gallo Estrada Con Berchel Con... Una gran cantidad de campeones, ¿no? Y Pedrito Guevara También un saludo Es campeón mundial Karim Marce Que... Ahí anda pisando los talones Vemos qué combinaciones da, eh Olivo abajo Sabe que... Abajo puede minar a su rival Y lo está haciendo inteligentemente Sí... Esquivando golpes ¡Oh! No, este es hermano de Olivo ¡Oh! 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 Yo sé, primer asalto Pues... Obviamente... Yo creo que Olivo está siendo superior ¡Oh! Es cuestión de tiempo, yo pienso, ¿no? Humildemente es cuestión de tiempo Yo creo que los golpes de Olivo están dañando abajo Pero... Su rival está mostrando mucha valentía Es lo que yo pienso, pero... No tira golpes, ¿no? Ahí en su esquina lo motiva Diciéndole tú también puedes Pero veamos la rapidez, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Ahí falla un grano ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buenas combinaciones de Olivo! ¡Oh! ¡Qué buen trabajo! ¡Oh, otra vez! ¡No! ¡Con esa! Bueno... Con esa técnica yo creo que va a moler a su rival en dos asaltos, tres, pegándose y sigue golpeando abajo, ¿no? Yo creo que lo hace muy bien, debe de seguirlo haciendo y por momentos cambiarnos la estrategia. Yo creo que Alfredo Caballero debe de saber más que yo, ¿no? Lo que le debe decir, pero aquí estamos viendo. El planeta he visto mejores. Bueno, la refería es una punta. Ya, referí, no seas culero. Ay, perdón la palabra, perdón a la comisión de voz también. ¡Es una emoción! Así es, exactamente. Es cupilo de caballero, ¿qué se puede esperar? Vean, qué combinación de golpes, abajo, arriba, hasta cinco, ¿no? Ya, una pelea muy desigual, la verdad, bastante técnica la del Kiki Olivo y... ¡Oh, otra vez! Vean el esfuerzo de su rival, pero... ¡Ay, no lo quiero ver ahorita, cómo linda! ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Feliz! Hic på! ¡Feliz! En sliver! ¡Feliz! 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 ¡Mucho tiempo! ¡Feliz! ¡Feliz! Ya no puede seguir Otro igual abajo Repite No es que yo le vaya Baja las manos como si fuera ganando ¡Pues! ¡Súbelas! ¡Ahí estuvo! ¡Ahí estuvo! No peleamos mis parejas En lo personal yo creo que Ya la deben de parar Sigo haciendo La pregunta al aire Si ustedes fueran El entrenador De Si ustedes fueran el entrenador De De La Si Cuando No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.